De mañana Muy buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que cada mañana de lunes a viernes de 7 a 9 nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor y han hecho suyo y el número uno de las mañanas, este es su programa de mañana. Junto a mis compañeros estaremos desarrollando todo el contenido que como siempre lleno de información, análisis, entrevistas, en fin. El día a día de las noticias como siempre le tenemos acostumbrado. Hoy es 25 de febrero del año 2019 y precisamente hoy Matías Ramón Mella se conmemora su fecha de nacimiento. Buenos días Fulvio. Muy buenos días Francis, buenos días a todos ustedes. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes, el primer día laboral de esta semana en el mes de la patria, en el mes del amor, en el mes del carnaval. Gracias a Telenor que nos permite llegar a todo el nordeste desde la provincia, hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. También el canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, la provincia de los cruceros, Puerto Plata. Al 41 a la olímpica ciudad de La Vega. Al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat. También gracias al Canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, en Canán, en el 1014, en diferido, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Esto es de mañana con todo el contenido nacional, internacional, local, entrevistas, comentarios, análisis. Y hoy estaremos hablando sobre la crisis en Venezuela. Y también en el Café Caliente tendremos a Rafael Díaz, dirigente del PLD. Se están matando esta gente. Ayer el presidente hizo cambios. Arrasó con la parte de Leonel. Veremos todo esto aquí en De Mañana. De inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo. Nos dice que para el día de hoy las condiciones de lluvia están escasas, las nubes dispersas, poca humedad en el aire, todas las condiciones anticiclónicas en los diferentes estratos de la tropósfera estarán incidiendo para que haya poca lluvia. No obstante, los vientos del este, noreste, van a estar arrastrando algunas posibilidades de nubes con algún contenido de humedad que pueden producir aguaceros débiles en algunos puntos de la cordillera central, también del nordeste. No obstante, el cielo estará prácticamente claro, poco nublado, radiante. Estas son las condiciones del tiempo. Y temperatura ligeramente calurosa en el día, agradable durante la noche y la madrugada, especialmente en los sistemas montañosos. Estas son las condiciones de la Oficina Nacional de Metrología. Muchas gracias, Fulvio, por el informe del tiempo. Importantísimo que tengamos conocimiento. Y como hay situaciones en la atmósfera de cambios climáticos, en fin, nos debemos enterar de todo y cuanto así planificar y tener desenvolvimiento sin tropiezo. Mira, en la mañana de hoy, el tema, tensión en Venezuela durante entrega de ayuda humanitaria. Aunque amigos televidentes se han quejado de que por qué no criticamos las cosas como las hacemos, porque eso es no ver el programa, porque nosotros aquí, las cosas que están pasando en el país no nos sacan de vista. Pero es evidente que ante el acontecimiento y procura de entrega de ayudas, sabiendo lo que el pueblo venezolano va sufriendo, producto de, vamos a decirlo, de bloqueos, de falta de alimento, falta de medicina, falta de todo, donde la calidad de vida ha descendido a lo más bajo. Y hay una realidad, hay una tensión en esa zona. Pero como decía, era un acontecimiento y ha sido un acontecimiento que muchos artistas se aglomeraran o fueran a dar su arte el pasado viernes, incluido nuestro Juan Luis Guerra, se dio cita en Bogotá, en la frontera con Venezuela, donde deleitaron, a pesar de los sufrimientos y de las tensiones, a más de 250 mil personas, o quizás 300. Eso estaba totalmente lleno, abarrotado. Abarrotado. Y, del otro lado, Maduro, estableciendo su criterio de represión, de defensa a sus intereses, colocaba una especie de concierto paralelo que no tuvo mayores incidencias en el ámbito internacional, pero, al día siguiente, cuando estaba pautado, la entrega o el inicio de la entrega de la ayuda humanitaria, se producen estos conatos de violencia donde hubo muertos, heridos, golpeados, incluidos diputados de Venezuela, eso realmente nos llama poderosamente la atención porque está el ingrediente también de la posible injerencia o inclusión militar a Venezuela que no es un hecho cierto o comprobado, jamás podemos, porque son conjeturas que vienen del otro litoral, sobre todo Cuba, que inició el proceso de contrarrestar eso es ayudándole a Venezuela en la guerra psicológica, en decir que, no, y convertirlo en una víctima, en una víctima, correcto, es decir, están acondicionando las informaciones incluyendo que utilizan como para hacer valer tales cosas que República Dominicana pudiera estar prestando o facilitando territorio para inclusiones militares de Estados Unidos en Venezuela pero a quien se le puede ocurrir eso? Mira, el 23 que fue el día de la entrega de la ayuda humanitaria hubo un lugar en Cúcuta uno de los espacios de cruce que murieron varios venezolanos y varios fueron heridos por la guardia venezolana y muchos militares pasaron a la parte donde estaba Guaidó en Colombia y ellos dicen la orden que tenemos como es de masacrar al pueblo pero lo grave del caso es los paramilitares que tiene Maduro paramilitares de personas fanáticas armadas de personas fanáticas armadas y con y con derecho a usar esas armas a usar esas armas eso es lo grave en contra de su propio pueblo y así es que se está tratando el caso de Venezuela de la manera más vil posible ahora Maduro ha de saber que por cada muerto que haya en Venezuela cae sobre sus hombros definitivamente y los tribunales internacionales pueden actuar en cualquier momento contra Maduro y Maduro debe saber que es una dictadura declarada y Maduro debe saber que ya los delitos de sangre no prescriben mira no no prescriben y lo persiguen a donde quiera que esté primero era que no había necesidad de ayuda humanitaria que en Venezuela no tenía necesidad de ayuda humanitaria luego le pide a Rusia ayuda humanitaria y él mismo anuncia que van a ser entregadas ayudas humanitarias desde Rusia es decir admite que hay necesidad de ayuda humanitaria al admitirlo él simplemente le está diciendo al mundo la oposición tiene razón ahora él tratar de impedir la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela desde donde venga la ayuda humanitaria es ayuda humanitaria eso es simplemente eso es un crimen de lesa humanidad tratar de evitar ayuda humanitaria vamos a ver con el apoyo que nos tienen de imágenes y declaraciones vamos a escuchar un contacto Francis ah primero ah ok vamos a las declaraciones hoy el mundo vio en minutos en horas la peor cara de la dictadura venezolana no vamos a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela a la comunidad internacional nuestro eterno agradecimiento le pedimos que se mantengan todas las cartas sobre la mesa cuando él se refiere a que se pongan todas las cartas sobre la mesa todas las posibilidades está hablando en lenguaje diplomático pero cada uno de nosotros conoce a qué se refiere todas las cartas sobre la mesa hay posibilidad de usar cualquiera de las alternativas para ponerle fin a lo que es la dictadura de Venezuela que unos vengan y digan que fulano quiere que el imperio porque ese es el discurso un discurso creado en cuestiones ficticias de hace 50 años atrás que el imperio quiere esto pero el imperio de Rusia que quiere pero el imperio de China que quiere es un problema innato de Venezuela es un problema que los venezolanos tienen que resolver y ellos como ciudadanos de un país que tiene ricos recursos naturales son los que deben de emplear esos recursos naturales en favor de su pueblo y en estas condiciones como lo están haciendo el pueblo simplemente está padeciendo hambre ya esta es esa imagen que es distinta a la que estuvimos viendo desde Colombia esta es por la frontera con Brasil es interesante porque ahí se dieron una una unos enfrentamientos muy fuertes y límite de Venezuela con Brasil ahí está el letrero y eso es lo que ha permitido que muchos venezolanos tengan la facilidad de irse como exiliados económicos diríamos a una parte donde les es más fácil transitar no pueden tomar un avión no pueden tomar barcos pero si transitar hacia el territorio más cercano imagínense ustedes que más del 20% de la población venezolana está fuera de Venezuela dice que hay unos 12 millones de venezolanos ya a esta fecha según me dieron datos eso es ya sería el 40% eso supera porque son 26 o 27 no no 32 creo que me dieron un dato ojalá que los chamos nuestros no nos informen eso es increíble señores como con un discurso tratar de defender lo indefendible basado en odio entre la misma población diciéndole a los otros que ellos son servidores del imperialismo y ellos entonces son los salvadores y para que esa revolución si no tengo comida para que esa revolución si no tengo medicina para que esa revolución si no tengo seguridad para mis ciudadanos simplemente es un espejismo y lo que Maduro ha hecho con Venezuela es estrangular la posibilidad de desarrollo de ese país de 5 millones de barriles de petróleo que se producían apenas se están produciendo 1.2 millones de barriles es decir ha destruido la industria petrolera venezolana la principal fuente de recursos de Venezuela ha destruido la fuente productiva alternativa todo lo que hay ahí se consume es importado entonces ahora vienen y le achacan la culpa al imperialismo no la culpa es directamente de Nicolás Maduro de como ha mal gobernado a Venezuela si así es nosotros yo creo que debemos de confirmar que el pasado sábado debemos confirmar una información una información de CNN que también estaba procurando de confirmar pero no la hemos visto que haya sido había sido envenenado un diputado un venezolano en Colombia su asistente y el diputado el encargado de asuntos administrativos de la asamblea de la asamblea él está vivo pero su asistente muy bien es decir fue confirmado fue confirmado es decir oiganme hasta donde llega la estrategia absurda del régimen incluso la misma asamblea ha sido víctima de atentados de atentados y esto se produjo en Colombia mientras estaba en el tema del concierto comieron almorzaron o que se yo comieron y en la comida se le colocó porque le están dando seguimiento afuera y adentro esos son testángulos muy peligrosos y me imagino que tiene ayuda de los aliados más expertos en esta materia porque de eso tratan hay individuos que se saben movilizar con en todas partes del mundo que trabajan para los gobiernos y de acuerdo incluso dos de los inteligencias de Maduro estaban en el hotel cuatro estrellas donde se alojaron los diputados que iban a participar del concierto y fueron identificados bueno pues ya y apresados ya decir que hay todo un complot para ir timando las bases de este movimiento que se ha surgido en Venezuela totalmente distinto que es interesante y es que lo que yo he dicho yo no puedo a ciencia cierta tener o definir lo que yo percibo como ciudadano y como político de lo que está pasando en Venezuela porque tiene muchas aristas pero de que en este momento Venezuela está viviendo una transformación social y de unificación en un criterio o hacia una dirección lo está pasando lo está sucediendo porque habíamos visto todos los intentos de la de la oposición y como Maduro le había le había ganado terreno y se habían desprestigiado porque muchos fueron con otras actitudes y se fueron desvaneciendo pero esta vez lo que vemos es que va aumentando el número de personas sumándose a la posibilidad de solución de Venezuela y eso es lo interesante y que sé que ya los estudiosos del comportamiento humano los sociólogos o los politólogos estarán dando su punto de vista en estos momentos sobre esa realidad que está viviendo Venezuela y como ha ido calando una estrategia de la asamblea y proclamación por el propio Guaidó de que él es el presidente encargado de Venezuela con procura de transición hacia unas elecciones libres en la que yo he entendido y he visto que no está sucediendo como sucedió en los otros tiempos lo grave de Venezuela ahora mismo Francis es que es una crisis social es una crisis política y es una crisis económica bueno la crisis política y del liderazgo está mucho más ponente y cuando tú plasmas sobre la mesa tres crisis de esta envergadura unida unida la solución obligatoriamente tiene que venir de fuera eso es casi seguro porque desde dentro es imposible mira los soldados desertores que pasaron al lado de Colombia ya Venezuela sacó toda la diplomacia de Colombia desautorizó totalmente entonces por otro lado vienen los organismos internacionales y dicen Maduro no puede expulsar embajadas porque Maduro no es el presidente nosotros nosotros no conocemos a Maduro pero ellos por temor a su vida ¿verdad? no tienen como defender sus embajadas bueno la vicepresidenta colombiana es la que en su Twitter colgó de lo vi el sábado pero ¿cómo nosotros terminar una relación con con la diplomacia de Maduro cuando ya para nosotros no existe Maduro? entonces crea también un problema ¿qué dicen los desertores? nosotros tememos entonces ahora por nuestra familia claro porque el miedo allá es al colectivo que son las fuerzas paramilitares ya vienen el colectivo por ahí vienen los colectivos y todo el mundo se esconde porque son gente sin régimen y sanguinario armado y fanático porque hay una crisis social entonces la familia venezolana está en una crisis de de enemistad una contra otra sin necesidad que lo ha llevado el propio Maduro a eso porque en base a su discurso de odio es que se ha sostenido ahí donde se usamos una cosa Julio que a todo esto lo voy a extrapolar a nosotros los dominicanos no podemos ver esto tan ajeno y tan distante por múltiples razones ya como aldea global y como perteneciente al sistema de naciones esto que está pasando en Venezuela de hecho los países circundantes y los que hemos tenido relaciones con Venezuela estrechísimas ya empezamos a tener con la llegada de nacionales venezolanos mucha incidencia laboral empresarial y de toda índole profesional en distintas áreas y que sabemos que producto de esta crisis ha sido movilizada esa cantidad de personas pero los dominicanos que tenemos un espectro político también interesante con tantas aristas debemos poner nuestra balba en remojo y que no se produzcan episodios por decisiones políticas de partido o de político alguno y que se conviertan en crisis por esto de las constitucionalidades que es lo que ha hecho que Maduro hoy tenga esa crisis por violar o pasar la línea divisoria o la línea de control de su constitución se excedió para mí se excedió y aunque no del todo esté claro la acción de la oposición o de este nuevo camada de opositores y del gobierno Guaidó como de transición no obstante a eso creo que Maduro ha cometido muchos errores y este grave y estos son graves este grave este último de evitar la ayuda humanitaria es gravísimo porque es un crimen lesa humanidad entonces el que reconoce el día anterior que iba a recibir desde Rusia ayuda humanitaria está entendiendo que hay una crisis y una necesidad porque lo está admitiendo como tú decías lo está admitiendo pero a la vez limitar y dañar lo que ese pueblo está esperando es grave es muy grave es una torpeza de Maduro y vuelvo y repito República Dominicana debe verse en esos espejos y evitar que no llegue nunca a una crisis de esa naturaleza precisamente Marchena dio un comunicado encargado de presa del Palacio Nacional ¿quién es ese? Marchena siendo solidario el pueblo dominicano con el pueblo venezolano yo quiero que pasen a los hechos que no solamente sea una lectura aquí tenemos dos embajadores vamos a ver que hace el gobierno dominicano por otra parte recordarles a ustedes que LIR Comercial le entrega lo que usted necesite cualquier electrodoméstico que usted necesite sin inicial eso es usted va sin dinero y LIR le entrega el artículo que usted necesite que usted está buscando esto es simplemente de locura todo el mundo califica en LIR Comercial se le lleva su mercancía no importa la factura que sea chiquita que sea grande se le lleva la casa y también los expertos allá se la ubican en su hogar donde usted la quiere y como usted la quiere LIR Comercial donde todos califican bueno gracias Pulvio y así iniciamos de mañana no se muevan y regresamos en breve gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana ya ustedes saben que estamos de 7 a 9 de lunes a viernes este es su programa de mañana hoy es 25 de febrero y precisamente Matías Ramón Mella se conmemora el natalicio de Matías Ramón Mella uno de nuestros padres de la patria que un 25 de febrero del año 1816 nace en la ciudad de Santo Domingo y un 4 de junio del 64 muere en Santiago pero ya hablaremos de este tema se oye la música de Vladimir Paula buenos días Vladimir hola Francis hermano mío como estas Francis adiós las gracias aquí presente como te amaneces Francis bien bien adiós las gracias bendiciones para ti igualmente y para todos los nordestanos que siguen en sintonía con el programa número uno de las mañanas de mañana Francis amigos televidente vamos inmediatamente a lo que nos corresponde al ámbito de las noticias y comenzamos a nivel internacional señores miren diplomáticos regresaron a pie a Colombia desde Venezuela tras rompimiento de relaciones un grupo de diplomáticos colombianos regresó ayer a su país cruzando a pie el puente binacional Simón Bolívar un día después de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro rompió relaciones con Colombia tras bloquear el ingreso de ayuda humanitaria veamos Colombia y Venezuela siempre han sido hermanos y vivimos siendo hermanos nuestra recomendación es estar en Colombia en este momento aquí está señores esta información en el ámbito internacional continuando en el ámbito nacional el PRM pide Andrés Navarro rendir cuentas de su gestión frente al Ministerio de Educación así que vamos a ver esta información adelante solicitar a exigir de parte del arquitecto Andrés Navarro que antes de dedicarse formalmente a su campaña electoral como aspirante a la presidencia de la república y digo formalmente porque él disfrazó durante muchos meses esa pre-campaña con la capa de actividades escolares no es que estamos diciendo cosas graves económicas no, no, no eso lo tiene que explicar la auditoría forense que haga la Cámara de Cuentas y la Contraloría porque es un ministerio sometido al control interno señores ahí está ahí está la información el presidente designa nuevo ministro de educación el presidente Danilo Medina designó Antonio Peña Mirabal ahí está como nuevo ministro de educación en sustitución de Andrés Navarro que renunció al cargo el 17 de este mes para dedicarse a la precandidatura presidencial Peña Mirabal fue director general del programa de medicamentos esenciales central de apoyo logístico PROMESE desde septiembre del 2016 hasta la fecha en sustitución de Peña Mirabal fue nombrado el doctor Enriquillo Matos así que ahí está repito ese es el nuevo ministro de educación en nuestro país miren señores en otro orden en el ámbito local regional conocerán la medida de coerción acusado de violación a un niño en las Guaranas el acusado es Aníbal Portorreal quien fue apresado el pasado viernes tras una denuncia en su contra que lo señala como el responsable de abusar sexualmente de un niño en la comunidad de la Enea las Guaranas veamos esos son acusamientos que me están acusando porque quieren hacerme un daño o sea tu también te que mentiras eso es mentira donde tu eres la Enea tu la conoces la amiga no no si ella es mujer era mujer mía ah y era mujer tuya era mujer mía tu crees que un daño que te está haciendo claro que si que lo tiene la amiga no no es un niño es un muchacho que yo lo estaba criando y ella se fue lo dejó abandonado y quedó en mi casa eso es un muchacho un borrachón allá que me hizo eso es un daño como están haciendo eso es la mujer por hacerme la difícil como yo la dejé por ella que yo estaba casada con ella y me casé con otra bueno señores ahí está la información miren imponen prisión preventiva contra implicado en asesinato de joven en cancha de esta ciudad Saturnino Enrique Cruz mejor conocido como Nino de 39 años de edad está acusado de participar en el asesinato de Rodney Meléndez Lima junto a Hungría Paredes Vargas Ninja quien fue condenado a 30 años por el crimen veamos yo no sé nada de eso me dice que tú le andabas tuviste que ver con eso ¿te mientes que tú tienes que ver con eso? yo no creo que eso ¿dónde lo mataron a tu hermano? en la cancha Duarte ese fue el que había un señor mayor también involucrado sí él estaba prófugo gracias a un allanamiento se le dio seguimiento y está aquí le dieron tres meses de coerción ¿qué tiempo tenía de prófugo? yo pido la pena más ¿qué tiempo tenía de prófugo? un año y ocho meses que no salía bueno a propósito de la designación del nuevo ministro de educación vamos a ver lo que afirma la ADP adelante la dirección municipal de la asociación dominicana de profesores ADP San Francisco de Macorí está inmersa en un plan de acción un plan de lucha exigiendo mejores condiciones de vida y de trabajo para la educación para el magisterio tanto en la zona urbana como en la zona rural y esto se conecta también con demandas nacionales que han venido planteando la dirección nacional de la ADP el distrito 060705 0706 fueron paralizados en esta semana tenemos planeado una paralización municipal para el día 6 buscando la reacción de las autoridades distritales regionales y nacionales a un conjunto de problemas que aquejan a la educación en estas señores miren mujer denuncia atropello de agentes de la DNCD en esta ciudad denuncia que perpetraron o penetraron a su vivienda y supuestamente colocaron drogas a su pareja sentimental el Luis Ramón Pichardo alias el flaco así que vamos a escuchar a Agni Rodríguez la denunciante adelante nada la DNCD no tiene cansado vino ellos habían tirado aquí otra vez y no hallaron nada hoy se tiraron a las 5 de la mañana yo pensaba que era un ladrón cuando yo lo escuché porque que nada debe nada teme y aquí no se vende droga yo trabajo en una casa de familia en lesilia pepín cuando se tiraron yo me desperté de la cama y oí la puerta y ellos de una vez comenzaron que le abrieran yo les dije que sí que le iba a abrir porque aquí no se vende droga cuando cojo para acá porque hay teléfono para grabarlo para que vean lo agarraron se entran para acá todito yo oí no sé si fue el fiscal o uno de los policías que le dijo a él que no mirara que no lo mirara a ellos para ponerle la droga entre alguna funda blanca y la pusieron y él dijo diablo no me pongan droga que ustedes están viendo que yo no tengo droga incluso él le dijo a ellos busquen y si hallan denme un tiro le dijo he jurado por mi hija que es lo que yo más quiero bueno señores ay caramba que grave esa información exigen arreglo de calles en el sector Holguín Marte en esta ciudad las calles del Holguín Marte se encuentran intransitable veamos la muestra como está esa calle esa calle cada día los moradores por ahí hacen todos los días una zanja de nuevo para echar el agua y ahora mismo nosotros tuvimos que echarle un camión de gravilla ahí arriba mira la muestra para poder transitar porque cada rato se nos parten bolas féricas nos tuesten goma estamos esperando que vengan a arreglarla y dicen un perro y un perro y no vienen a hacer nada yo he pasado hoy hoy he pasado seis veces por aquí ay que se nos están destruyendo los vehículos esta calle está demasiado mala miren la situación como que está yo le hago un llamado al gobernador a Alex Díaz que pase por aquí para que vean la calle para que la arregle ahí está señores en el sector Holguín Marte denuncian escasez de agua potable en las Guasumas veamos la situación del agua es que nos mandan dos o tres veces en la semana y cosas pero uno sufre muchísimo por falta del agua pero hay que darle gracias a Dios que ni que sea nos la mandan dos o tres veces ahora mismo no está llegando en la noche y amaneció y se la llevaron y no ha vuelto a mandar más nunca todo el tiempo todo el tiempo aquí no está llegando agua si yo fue una comisión a Inapa y no resolvía Inapa y eso tiene base grieta abierta ya no 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 eso eso dura meses y meses porque para acá yo no sé si porque por allí hay una toma que va para la piña de Jaya no se sabe porque de ahí para acá es el problema y Inapa no resuelve bueno entonces duró como 15 días que no llegaba una gota de agua y ahora llega 15 pero a veces no puede ni coger porque mientras vaya no se va a vaciar todo eso nadie coge agua para acá por ahora yo tengo agua pero sufrimos casi un mes sin agua yo sé esta gente por aquí sufre mucho porque vive en parte alta pero yo gracias Señor que me llegó un chingo para defenderme y está señores en las cuasumas y denuncian mal estado de las calles en el sector Salvador Ten intransitables las calles oh Dios miren esto señores terrible si se le puede llamar calle veamos pero vea como el sofá un yeivazo mucho mosquito mucha fiebre dengue vea como está eso la calle está llena de yeiva y vea esa zanja también yo tengo tres niños y tengo uno que todavía esta mañana estaba para la policlínica porque quiere los moquitos los que están enfermados los muchachos con esta hierba nada el chin que ustedes ven aquí el poquito que fue doscientos pesos tuve una palita para que le pudiera hacer algo yo tengo dos años aquí ella tiene par de años y yo no he visto nada que nos ayuden a rengar en que sea la calle en que sea por los niños para que los niños puedan ir a la escuela que por aquí es que pasa el alcalde municipal ha abandonado este sector y el gobierno también es decir que el sector de Vistalvalle en sentido general está totalmente abandonado y muestra esa calle que usted ve al frente nuestro esa calle es intransitable bueno señores ahí está Salvador Ten miren equipo de Leonel Fernández presenta precandidatos en la provincia Duarte así que en medio de una actividad fueron presentados los candidatos así que veamos adelante el día 6 de octubre el partido de la liberación dominicana además de escoger al compañero Leonel Fernández como candidato presidencial del partido de la liberación dominicana de las fuerzas aliadas estará escogiendo al mismo tiempo un candidato con traje óigase bien un candidato con traje el presidente electo de la república dominicana en esta provincia el compañero de Leonel Fernández tiene el equipo más poderoso que ha existido en nuestra provincia Duarte en todo su tiempo y muestra que estos equipos es la presencia de cada uno de ustedes en este lugar ahí está señores mírenlo ahí algunos ahí está Andrés Acosta Juan José Rosario Lupe Núñez entre otros más adelante tendremos en la entrevista central a Rafael Díaz dirigente de este partido quien hablará más a fondo van a ampliar el tema sobre lo que ocurrió en esa actividad en el día de ayer señores así que vamos a ver se genera conflicto durante acto de presentación de los precandidatos del PLD así que ahí está a propósito de Rafael Díaz señores mírenlo ahí ampliaremos escuchemos abusadores traemos nosotros gente aquí una situación oye que no tiene precedentes nos convocan a juramentar los candidatos los candidatos del equipo de Leonel no para proclamar a nadie nosotros traímos la gente traímos la gente prácticamente una estrategia para vender otra idea que trayéramos la gente para sin embargo hacerse el show de mago pero vamos a seguir vamos a seguir trabajando porque San Francisco se merece algo mejor no será usted precandidato claro no precandidato seremos candidatos y no nos van a mandar declinar como lo hicieron en otras ocasiones ahí está Rafael Díaz señores molesto en el día de ayer al parecer dejaron fuera de los candidatos o precandidatos que ellos presentaron más adelante repito en el café caliente en la entrevista estará Rafael Díaz mejor conocido como Juan Bosch ya cuestionado por nuestros hermanos Francis y Fulvio sobre lo que ocurrió efectivamente ayer así que no se lo pierdan dejan en libertad a cuatro apresados con pertrechos de la DNCD y armas de fuego ilegal que les fueron ocupadas la oficina judicial de servicio de atención permanente otorgó garantía económica contra Robin Leonidas Sánchez Ángel Torres Luis Manuel Castellano y Martín Pérez este último sargento mayor de la policía adscrito a la dirección central de antinarcóticos TICAM todos residentes en la ciudad de Santo Domingo y quienes fueron apresados con pertrechos de la DNCD así que escuchemos el juez dictaminó de la siguiente manera imponiendo una garantía económica de tres mil pesos para tres y al que portaba el arma supuestamente de manera ilegal le pusieron diez mil pesos en efectivo para depositarlo en el banco agrícola de la República Dominicana bueno ahí está señores quedaron en libertad recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Land 100% purificada con sistema osmosis porque es tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia y en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Land bendiciones no hay tiempo para más así iniciamos la semana gracias por habernos permitido llegar hasta cada uno de sus hogares si el todo poderoso lo permite estaremos tempranito mañana aquí de nuevo hermanos del alma bye bye muchísimas gracias gladi por este parte noticioso feliz día gladi ya tendremos la oportunidad de cuestionar a rafael día pero siempre rafael día tiene un una situación en el partido en la liberación dominicana que ya hablaremos de esto en primer orden la lo diplomático la diplomacia a pie a pie cruzando por el lado desde venezuela tras rompimiento de relaciones tuvieron que cruzar a pie porque y interesante la la parte de y uno se pregunta por qué a pie si estamos hablando entonces de una embajada o de un consulado que va en transición hacia su territorio venezuela imagino que los diplomáticos ya usted imagina el trauma de esos niños mira el embajador y demás y el secretario de la embajada se irán en vehículo o en avión porque me parece que este parte de del de esa área de Colombia y sea una parte de del consulado ahí vemos como se desenvuelve el gobierno de Maduro y la situación de Colombia frente a la situación de Venezuela mira algo que no tocamos ahorita de ellos fue que quemaron dos camiones dos convoyes de ayuda humanitaria así es grande bien por otro lado el PRM pide a Andrés Navarro rendir cuenta de su gestión frente al Ministerio de Educación para que ustedes tengan una idea señores desde el 2012 no se le pasa una auditoría al Ministerio de Educación y han administrado más de 800 mil millones de pesos escucharon bien más de 800 mil millones de pesos y no se le ha administrado una auditoría ni a Navarro ni a Marante Baré Marante Baré que hizo presidente ese ministerio que ha hecho dos precandidatos últimamente no se le ha hecho ni una sola auditoría y es por eso que el Partido Revolucionario Moderno está exigiendo que se le haga una auditoría a Marante Baré debió de presentar auditoría también Navarro antes de salir debió de presentar una auditoría al nuevo ministro entrante que por cierto ayer lo designó Danilo Medina al ministro Peña Mirabal ese ese va a ser el nuevo ministro de Educación un nuevo invento del presidente Danilo Medina un hombre un hombre mil por mil de Danilo fue encargado de campaña de Monche en Santiago y es otro invento otro invento en el Ministerio de Educación va a administrar más de 140 mil millones de pesos por año el ministro de Educación designado ayer mediante el decreto hasta su designación era el director general del programa de medicamentos esenciales central de apoyo logístico promesa escala desde septiembre 2016 es decir que ha ocupado el puesto desde esa fecha en sustitución de Peña Mirabal entonces fue nombrado el doctor Enriquillo Matos veamos esas son las imágenes de apoyo que tenemos de este proceso bueno es penoso ver a mí me apena mucho ver lo que se da en campo y comunidades y que se le esté conociendo medida de coerción a un acusado de violar a un niño en el cual vimos que dice él es que su ex mujer se le ha enfrentado a él y esta es la forma de ella vengarse parece algo así una venganza diabólica si fue así pero yo si pediría a la autoridad de que investiguen y lleguen a las últimas consecuencias porque tampoco sería de buen gusto ni de agrado a la sociedad para la solución de estos problemas si realmente fue así fue así es decir que haya justicia para este hombre si no fue así claro pero que haya justicia y drástica para el niño para la familia la sociedad en el caso que se ocupa de que se encuentre culpable y se compruebe que realmente ha abusado de este niño en un caso muy delicado si porque es lo que te digo cuando ya entra el matiz de la relación marital que ya no existe entre este hombre y la mujer que dice él que lo acusa puede darse el caso de que la maldad llegue a niveles altos ¿ves? y esa maldad pueda entonces a un inocente detronar de despojarlo de su inocencia de su moral de su honra y del buen nombre en la familia así es pero eso es en principio estamos en la etapa de investigación pero tenía que hacer esta aclaración porque de momento tenemos a un a un culpable de cometer un hecho grave contra un menor así es pero lo que busco es que sea dado a conocer el resultado de la buena administración de justicia porque si no lo es y es simplemente lo que él dice todos estamos expuestos a que alguien no arme un expediente y eso hay que eso es peligroso en sociedades que pretenden desarrollarse mientras tanto aquí en San Francisco de Macorís la ADP afirma van a continuar su plan de lucha por reivindicaciones educativas la aclaración de la ASE de Víctor Batista dirigente de ADP y Sisto Gabin presidente de ADP de San Francisco de Macorís continuarán su plan de lucha en San Francisco pero yo me pregunto sobre eso ya nuestro hermano y amigo Víctor el pacto regional de educación que según dice la directora regional ellos participaron que procura hacer ese pacto para la mejora y la calidad de la educación aquí en la región ellos se se ausentaron y no firmaron una de las cosas que dicen es que han firmado muchos papeles y se ha hecho poco y tú tienes muchas edificaciones educativas sin terminar otras con tremendo problema de construcción vicio de construcción y otras también en muy malas condiciones falta de sanitario de baño de instrumentos de limpieza en fin de todo está faltando y en algunas hasta tiza y pizarra hace falta y ellos bueno tendrán sus razones pero hay que sentarse en la mesa de diálogo no se puede agotar la posibilidad de dialogar y de entendimiento mira imponen prisión preventiva ustedes recuerdan hace un año y pico que la en la cancha San Martín un joven fue baleado y lo cual le causaron la muerte ya hay uno cumpliendo 30 años y este individuo que fue recientemente Nino al parecer permaneció durante todo ese tiempo en una casa y no salía y ya parece que la entrada y salida de esa casa se mantuvo durante todo ese tiempo en un allanamiento lo encuentran porque parece ser que ya les va iban dando seguimiento de no ser cómplice o culpable que hacía un individuo que tenía estaba buscado por ese hecho y estaba y hacía todas sus parece ser que vivió ahí durante todo ese tiempo sin salir a la calle el que no tiene hecha no tiene sospecha dice no tiene sospecha eso es verdad es decir confinarte a un recinto a un hogar a una te confinas para evitar esto de lo cual hoy está pasando que bueno que la autoridad pudo localizar y apresar con él para que aclare exactamente porque la verdad es que fue penoso ver a un joven deportista que le quiten la vida así y en un recinto deportivo donde había más personas Francis sigue en la escasez de agua potable en la Guasuma este agueducto de la Guasuma por donde quiera está rompiendo la avería está escapando agua por muchos lugares y ayer casualmente me enviaron unas imágenes del agueducto de Guasuma escapando a finca de cacao agua y botándose porque las tuberías están dañadas ahí Napa no hace nada mientras tanto hay escasez de agua en muchos puntos de San Francisco de Macorís y especialmente en la Guasuma estando por ahí el mismo cruce del agua y dos sectores de aquí Salvador Ten y Ten y el sector Holguín Marte con las calles dañadas las calles dañadas en el sector Ten y Ten en Francia que no que no hay forma bueno ese producto de de realizar o de hacer barriadas sin la planificación que hoy demandan esas soluciones y que la sociedad ahora la asume tienen contened y tienen no no porque eso cuando Félix Rodríguez Enrique era abonado abonado entonces Enrique sigue luchando para que le arreglen la calle no porque ha hecho un trabajo ahí mira ese es el director de esa zona es increíble como tal Ten y Ten lleno de hierba la calle completamente señores un ramplimazo yo quisiera que me explique y voy a investigar que fue lo que sucedió al dejar en libertad bajo condicionante a cuatro apresados con pertrechos de la DNCD y armas de fuego ilegal y aquí habíamos tenido un momento en la que describíamos como venía a resolver el problema del uso de armas ilegales la ley de armas y no pasa nada se suponía que debían de estar presos no pero tres mil pesos de garantía yo eso quiero criticar en principio ministerio público y de y demás y policía pero si entregaron a esos individuos sin la debida planificación judicial hay una falla hay una falla señores gracias por permanecer ahí así ya este es el tiempo de las noticias nosotros vamos a una pausa y regresamos gracias por continuar con nosotros en de mañana y ya llegamos a la sección del café caliente la entrevista central antes de presentar a nuestro invitado presentar a nuestra compañera Raquel Ortega muy buenos días Raquel buenos días un placer como siempre saludarle estar con usted buenos días Francis muy bien gracias a Dios buenos días a ustedes amables televidentes gracias por estar ahí como de costumbre y continuar con nosotros en esta segunda hora de contenido importantísimo en de mañana llegamos al momento de la entrevista central de conversar con actores principalísimos en este fin de semana bueno había una convocatoria para la presentación de los precandidatos del partido de la liberación dominicana lo han hecho lo hicieron en el país casi completo hace cinco mil se eligieron alrededor para como una metodología una forma de ponerse adelante verdad y decir quienes son estos son los míos sobre todo lo del equipo de Leonel Fernández está con nosotros un miembro de la comisión política municipal también de la que quiere llevar nueva vez el expresidente de la república y presidente del PLD doctor Leonel Fernández y precandidato a la alcaldía municipal por acá por San Francisco de Macorís Rafael Díaz Juan Bosch ¿cómo estás? yo feliz contento no solamente de estar con ustedes sino que hoy a partir de hoy como hemos dicho de ayer nos sentimos un político totalmente desrealizado porque las situaciones que se vivieron ayer en el emblemático Club Esperanza pues nos hacen entender a mí y a nuestro equipo que venimos trabajando arduamente no solamente por la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández que no es un equipo es un sentimiento nacional es un sentimiento que nadie venga a llamar a engaño ni a convocar al nombre del equipo de Leonel Fernández Leonel Fernández está en la base del partido de la liberación de los milganes en la base de la sociedad en cuanto a nosotros a nuestro proyecto Ciudad Segura que es la única Buen día Rafael déjame saludarte porque bueno entrate ante una pregunta de una dama tan imponente y tan hermosa como es pues uno si buenos días buenos días lo de ayer que fue lo que sucedió te decía que nosotros a partir de ayer como ya íbamos preparados para este tipo de cosas hemos aprendido bastante y si llegamos a los escenarios ya totalmente preparados para lo que venga pues uno sabe como reaccionar aunque hay situaciones que hay que decir que a uno se le van de la mano pero pudimos controlar una multitud de personas que llevamos hasta allá otros fueron de manera deliberada a respaldar los propósitos de nosotros llegar hasta la alcaldía porque se nos iban a presentar en ese momento yo quiero pedirle un paréntesis por favor a Proxy yo quiero que repetir ese momento donde de alguna manera te pusiste violento reaccionaste a quien le respondías en ese momento vamos a repetirlo un momentito de la reunión de ayer donde hubo una convocatoria del presidente provincial del partido de la liberación dominicana de acá de la provincia de Duarte para presentarle a toda la comunidad los precandidatos que ellos habían decidido pero aparentemente tú no estabas en esa lista nosotros estábamos en los precandidatos vamos a ver que fue lo que ocurrió ayer bueno unos segundos nos tienen listos esas declaraciones y esa forma de como hasta de manera violenta tú reaccionaste míralo ahí vamos a escucharlo abusadores traemos nosotros gente aquí una situación oye que no tiene precedentes nos convocan a juramentar los candidatos los candidatos del equipo de Leonel no para proclamar a nadie nosotros traímos la gente traímos la gente prácticamente una estrategia para vender otra idea que trayéramos la gente más sin embargo hace ese show pero vamos a seguir vamos a seguir trabajando porque San Francisco se merece algo mejor no será entonces usted precandidato claro no precandidato seremos candidatos y no nos van a mandar a declinar como lo hicieron en otras ocasiones quien le respondía que fue lo que pasó ahí te mencionaron o no te mencionaron como precandidato dejaron fuera o no a nosotros nos mencionaron en principio pero que pasa a la hora central todos ustedes saben son comunicadores hay un momento esperado y era la presentación del candidato a senador o del precandidato a senador en ese momento compañero Andrés con el que nos pasamos días coordinando esta actividad y no solamente eso sino en coordinación también con la dirección nacional de campaña para tomar una decisión y como nuestro mayor empeño es que Leonel sea presidente pues llevar una sola propuesta en todas las posibilidades ¿qué pasó ahí? que justamente una noche una noche antes ya tarde de la noche nos comunicamos con Radamés Jiménez con Lupe Núñez con el mismo Andrés Acosta ellos nos decían no nos han informado que usted va muy bien inscríbase y convoque a toda su gente y fue lo que hicimos fuimos ahí incluso familiares míos que nunca han participado en política fueron y se integraron porque era la presentación de los candidatos del equipo ¿y qué pasó? ¿no se hizo? en ese momento cuando Andrés se está presentando pues llama a alguno de los dirigentes miembro del comité central el cual el compañero Juan José también miembro del comité central pero lo llama como próximo alcalde entonces ahí se desacervaron los ánimos y esto no nos que estas imágenes que ustedes vieron ahí fue el muro de contención para nosotros pedirle a los compañeros que se calmaran que se calmaran ahí venme hablar a mí impedía que ellos hablaran y dijeran otro tipo de epítetos en ese sentido a partir de ese momento no han dado la oportunidad no han dado la facultad de que nosotros nos hayamos convertido en políticos real porque este tipo de cosas se las hacen única y exclusivamente a los políticos que si tienen un objetivo claro y definido porque hace más de dos años nosotros sabemos para donde vamos otros compañeros aún al día de hoy no saben para donde van y quieren hacer inventos quieren hacer fórmula política que no dan pegada en el pueblo de San Francisco o sea que vamos a hacer un invento no yo no sé tú lo estás diciendo yo no sé porque días antes días antes cuando nos presentaron en una asamblea de motivación para esta actividad yo le levanté el brazo al compañero venga para cuando dijeron preséntese a los precandidatos y yo le levanté el brazo no 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 tranquilo que yo más sin embargo en esta actividad vienen con este trago de mal gusto que fue lo que puso la tonalidad negativa a este magno evento ¿por qué mandarnos a convocar cientos y cientos de personas? no cree no cree usted Rafael Díaz que en el momento era prudente que se pararan individual pero si usted levantaba la mano se podía ver que empezaba una pugna entre dos candidatos a lo interno cuando se le quiere plantear una sola línea bueno es que esa era la idea esa era la idea presentar a todos los precandidatos que tuvieran iniciativa más sin embargo no fue el caso mío el caso mío llamó más a la atención porque muchos compañeros protestaron ¿y quién más entonces candidato a la alcaldía? no 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 solamente por ejemplo el ingeniero Joaquín Peña me lo había manifestado se lo había manifestado el sábado pasado y ahí lo dejaron sentado no fue a mí nada más lo que pasa que en mí se expresa más porque ya nosotros estábamos en el gusto del pueblo de San Francisco de Macorí porque tenemos la intención ¿y qué voto y qué número te da a ti una encuesta que diga que tú asegures que a ti te puede dar el pueblo de San Francisco de Macorí el favor? científicas se están realizando hay algunos políticos que ya tienen encuestas particulares y yo les pido que las muestren y si nosotros salimos por debajo de cualquiera de los aspirantes del PLD nosotros nos retiramos aquí en la universidad han hecho estudios para que él puede investigarse porque hacen mediciones mandan a los alumnos a medir y si yo salgo por debajo yo me retiro usted abre esos micrófonos aquí y si yo pido una encuesta de cualquiera de ellos yo me retiro porque somos el único político que tiene una propuesta hacia el ayuntamiento municipal definida ciudad segura es un sentimiento Rafael ¿no crees que está de tiempo estos pasos de mal gusto estos incidentes? bueno no no está nada de tiempo porque fue en el momento preciso que ocurrió esta situación nosotros tenemos un mensaje por aquí para que ustedes vean de lo que estamos hablando acabamos de recibir aunque en el día de ayer recibimos textual muchas llamadas no textual recibimos muchas llamadas de todos dirigentes nacionales y locales porque lo que se hizo fue prácticamente una humillación o dirigida o intencional entonces no sería yo el que tengo que decirle si es dirigida a mi eso no me interesa porque nosotros ya estamos definidos es más le voy a revelar algo a ustedes el equipo Leonel Fernández está compelido a firmar una carta de compromiso para para que es esto para nosotros no ir dividido a las elecciones a la convención a la primaria del 6 de octubre en junio son las inscripciones ante la junta central que gracias a Dios va a ser la junta que va a regular estos procesos porque si se prestan a esto que no será para manipular una encuesta para manipular unas en una casa o en un club donde se esté votando y no importa la tecnología que utilicen eso es así contado a manos digital aplaudece recibimos muchas llamadas del presidente provincial que fue la persona protagonista en ese en ese evento nosotros en ese momento no le tomamos la llamada porque no nos sentíamos bien en realidad y no es por mí yo puedo rebasar eso nosotros estamos preparados psicológicamente para este y otros hechos que pueden venir estamos preparados Raquel más sin embargo todos esos seguidores que nosotros tenemos una parte de ellos dirigentes nos acompañan el día de hoy ¿cómo yo les explico? yo les decía a ellos ¿cómo yo les explico? ¿tú entiendes entonces que se te engañó porque se te usó para que llevara el público de la actividad? bueno y luego entonces tú en tus propias palabras en el video vimos que una especie de proclamación se le hizo a Juan José entonces solvió el tema del precandidato en la mente de ellos entonces prácticamente hubo una proclamación y te dejaron fuera entonces se te engañó ¿tú entiendes? bueno fue un engaño bueno yo no quiero llegar a creerlo y tampoco soy yo el que debería decir son ellos que deben dar una respuesta por ejemplo yo tengo aquí un mensaje ¿de quién? del presidente provincial y la comparto con todos los miles del televidente pero adelante es prudente porque la excusa no la puedo recibir yo Francis la excusa la tiene que recibir los miles y miles de seguidores que tenemos y está aquí bueno día hermano le pido excusa por la omisión mía en la actividad tire para adelante usted es un hombre de batalla ante cualquier circunstancia cuente conmigo entonces yo creo que está reconociendo y además pero que lo diga públicamente ya usted lo hizo ajá y es lo mismo entonces entonces Rafael por el lado de Leonel hay tres precandidatos a la alcaldía sí y por el lado de Danilo cuánto hay no se nos han salido no han salido pero dicen que Danilo tiene hasta que para la alcaldía no sé porque se quedó del PRD de partido de ustedes no 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 se quedó del PLD él pasó al PRD que es bisagra del PLD entiendo que PRD y PRM no no se va al gobierno nosotros no estamos de gobierno es el PRD lo que se van al PRD están a un pasito de gobierno y que le tienen esa sindicatura a él dentro del PLD no sé ni me interesa ya es una realidad Ciudad Segura Rafael Díaz y sobre todo lo más importante que es lo que ha dado al trate con que nosotros salgamos tan popular óyeme son 16 20 años que tenemos con la misma figura y que coaltan la posibilidad de muchos jóvenes con este tipo de maltrato hay muchos jóvenes del PLD y también lo hacen el PRM en el PRD o lo nombran en una nominilla para que no tengan calidad moral para salir a exhibirse óigame bien o lo encierran le hacen este tipo de cosas para que no salgan a las calles y en el PLD en el PRM en el PRD hay jóvenes de valores y nosotros le abrimos la puerta cuando regidor y lo que está para usted Don Fulvio está para usted aquí nunca un regidor ha salido en la posición número 8 ni los fenómenos políticos que han habido han sacado 8 regidores yo era el número 3 Francis lo sabe y me mandan al 8 ellos mismos no 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 Rafael déjame déjame decirte algo yo fui el candidato 8 no no tú fuiste el candidato 8 perfecto pero recuérdate que el regidor lo arrastraba al alcalde claro pero espera es ahora es ahora en el 22 febrero que van a venir los votos entonces usted me está diciendo que usted como candidato regidor no consiguió votos para ese que al día claro que sí pero no se puede determinar bueno pero ajá es sentir y es en los demás de 100 años que tiene la vida municipal en San Francisco de Macorís única vez que un candidato ha sacado 8 regidores y es lo que está para usted Dios se lo guarda ¿cuántas veces ha aspirado a la precandidatura de la alcaldía? esta es la segunda vez en aquella no participamos viene siendo la primera en aquella no participamos hicimos una exhibición de conocimiento nos estaba yendo bien más sin embargo sabíamos los que venían pues porque iba a haber una matación porque lo que sí sí ustedes lo pasaron por aquí y nosotros sabíamos de lo que había nosotros sabíamos que habían cuerpos armados para defender intereses ¿se pudiera leer este incidente de ayer como una división rampante? no no a lo interno no sí lo que nos da la oportunidad de nosotros ser un candidato ya definido porque si se prestan para esto ¿qué nos será para desconocer los resultados de una encuesta? ahora bien ¿tú no tienes esperanza ahí? no nosotros vamos a participar al 6 de octubre con el control con el control de la junta central electoral teníamos teníamos como quien dice una una puerta que abrir y era la encuesta a la cual nos iban a presentar una encuesta en el equipo de Leones para que saliera más aventajado participara como candidato pero y en los municipios en los municipios había muchos compañeros y compañeras ahí que trajeron su gente porque ahí no fue una sola persona que como dijo un comunicador yo vi un nuevo un nuevo candidato Pimentel sí, sí el Pimentel que queremos el movimiento hay varios hay varios candidatos en Pimentel Grecia y Rosario Héctor hay muchos candidatos buenos y eso es lo importante pero fíjate una cosa yo quiero es en el contexto que Raquel te hacía la pregunta si tomamos en cuenta que los partidos poseen mecanismos de elección todos tendrán la oportunidad a menos que se vuelva a repetir lo que desde el 2012 inició el propio presidente actual de la república a donde se le entregó todo el poder para decidir y aquí no hubo aquí no hubo interna que creo que de ahí viene el disgusto de la paz y de muchos de ustedes porque no se les permitió sino que se señalaron nosotros hemos sido vanguardistas en cuanto al reclamo de la base del PLD y a su derecho y de los dirigentes también aquí hubo un fatídico sí y no el plebiscito aquel donde las autoridades se ratificaban y se ratifican para hacer este tipo de cosas ya estamos soletos pero es lo que te pregunto hay dirigentes está dirigido para que se vuelva a repetir un señalamiento y no lo que ha sido primarias internas creo que no lo que debe darle traste es que haya votación creo que no interna mira la tecnología los conocimientos y los intereses y los tantos tragos amagos que le han dado a dirigentes que hasta han desaparecido dirigentes de la paz de poder aspirar a una posibilidad porque óyeme lo encierran Rafael en esta nueva iniciativa de elecciones de primarias el 6 de octubre hay las uninominales que en este caso son las alcaldías los alcaldes y existe de acuerdo a la junta que 10 puedan aspirar inclusive la están por llevar a 15 deben hacer 13 la están por llevar a 15 no me estoy refiriendo a alcaldes el número de regidores alcalde alcalde porque esas son pluris es unis alcalde 10 o 15 que puedan aspirar entonces si hay una lista tan amplia de posibilidades de por qué pelear por qué pelear por qué pelear porque como quiera que sea tu vas porque si le voy a explicar esa parte es interesante porque se busca adueñarse del sentimiento leonelista indefectiblemente el candidato que vaya por la corriente del compañero leonel fernández que repito es un sentimiento nacional lleva muchas ventajas llévalo de ganar pero pueden ser muchos pueden ser muchos pero nosotros y se lo dije anteriormente y estás a tiempo nosotros anteriormente tenemos la particularidad de qué manera organizada pretendemos con una carta compromiso hasta junio hasta junio recorrer el sentir del pueblo para ver cuáles candidatos están más adelante para llevar uno solo al 6 de octubre esa carta compromiso la tendrían todos los precandidatos del equipo cosa en la que yo totalmente no creo y entonces no vamos a participar vamos a participar con Dios por delante porque eso lo que se entrevé es ganar las elecciones ganar las candidaturas locales y ahora no tienen que ver los municipios los distritos municipales eso por un lado es bien pero por otro lado tú sabes que los distritos municipales las alcaldías centrales como el caso de San Francisco Macori la han abandonado de por sí y ahora mucho más en ese sentido Rafael me quedé con la duda si es que en el partido de la liberación dominicana se vuelve a abandonar lo que el partido de la liberación dominicana promovió ante el congreso de unas primarias incluyendo las abiertas que sabemos que son inconstitucionales y falta de toda base legal pero la impusieron porque eso fue un mamotreto que ahora lo mismo bueno pero esa es la que ustedes deben de apoyar lamentablemente y la que se deben sujetar lo que pregunto es que ya dentro del PLD se percibe que va a haber señalamiento señalamiento y no primaria pudieran ser como siempre pudieran ser pero una parte muy limitada recuerda que solamente les permite un 20% de reservas las otras van a primaria el 6 de octubre que algunos entienden que todavía no están aquí y que están esperando las oportunidades nosotros sabemos para donde vamos y no te ha puesto bravo innecesariamente no no innecesariamente porque recuérdate que a ti te convocan a una actividad que fue que llevó el público al evento es decir que los demás dirigentes ahí no llevaron gente señalan a otros nosotros hicimos un gran esfuerzo que Juan José nos llevó Andrea Cota llevaron el mismo Lupe ¿cómo que nos llevaron? no porque también yo quiero saber si es que tú estás por encima de ese liderazgo tradicional nosotros llevamos una gran cantidad de personas porque se nos iba a presentar como candidato y esos grupos tuyos no tuvimos que controlarlo y estas son las situaciones que yo le pido a la juventud que impera en los diferentes partidos políticos no pidan que le den oportunidades gánenselas y defiendan las oportunidades porque nadie se las va a dar ningún viejo de eso y disculpe me teme va a permitir no así va a permitir que jóvenes con condiciones preparados y que van a representar bien representados en cualquier posición a su sociedad en este caso es nuestro muchas gracias Rafael Díaz muchas gracias Juan Bosch él aspira a ser candidato acá por la alcaldía municipal primero en su partido en el PLD y luego en el gusto popular llegar hacia la alcaldía gracias por haber estado con nosotros en el café caliente nos vamos a una breve pausa retornamos con más quédese con nosotros gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana bueno en el whatsapp nos escribe Johnny Alberto Guzmán de los aguayos dice que esto sucedió el sábado vamos a ver que fue lo que sucedió Johnny Gómez de este lado es para hacer un llamado al general de la plaza con relación al peaje que tienen los organismos de seguridad en las salidas de la ciudad para poner un ejemplo en la salida a Santo Domingo para terminar la redada hubo que ocasionar un accidente y pasa tres veces que el caso mío dice el que le pasó tres veces y lo hacen de forma represiva él dice que están haciendo una redada y es para cobrar peaje Mercedes Díaz nos saluda y pregunta que cómo estamos muy bien gracias Mercedes gracias por esa esa postal de buenos días que nos manda un abrazo grande Junior Almanzar nos escribe de sector Los Jardines buenos días hacemos un llamado al director de INAPA en el sector Los Jardines primera etapa no está llegando el agua ahí está Junior Almanzar es el presidente de la junta de vecinos de esa zona así es que atención INAPA que no está llegando agua en esa localidad vamos a permitirle ahí viene doña Felicia con el café riquísimo venga doña Felicia gracias bueno el asunto se ha tornado en una actividad porque eso da dinamismo e incluso buenos días doña el dinamismo que requieren los partidos a lo interno de que se muevan pero no que se den estos casos dice Ramón Emilio Goris de Taveras manda este CAC Tour dice ¿qué pasó con el 4% destinado para la educación Navarro debe informar al país y debe entregar con auditoría ahí está el llamado a atención y hoy que estamos estrenando nuevo ministro de educación yo debo recordarles también a ustedes que Hadassah me viste todos los días para este programa y le agradezco muchísimo estamos ubicados en la calle 27 de Febrero casi esquina Salcedo aquí en San Francisco de Macorís ahí estamos somos tienda de vestido todos los atuendos para andar bien puesta en cada escenario los encuentras en Hadassah Elements acá en el teléfono whatsapp 809-841-9955 en Santo Domingo 809-952-2150 realizamos servicio a domicilio y entrega inmediata así que llámanos o visítanos en las redes sociales estamos en Facebook Instagram como Hadassah Elements búsquenos y ahí verás también todas las opciones que tenemos para usted en L&R comercial usted compra y olvídese del traslado olvídese de tener dinero en los bolsillos L&R se lo hacen inicial y también le lleva su mercancía a su hogar y los expertos le amueblan su casa le acomodan su electrodoméstico todo gratis en L&R comercial donde todos califican bueno es el momento de Franci del tema central y le toca a nuestro compañero Franci Rodríguez adelante hermano así es bien gracias Julio y Raquel y amables televidentes bueno ya tocaré el tema político municipal del PLD y de lo que aconteció ayer al final de mis comentarios y voy a iniciar recordando que un día como hoy 25 de febrero precisamente casi un mes después del nacimiento de Juan Pablo Duarte en el mismo año nació Matías Ramón Mella que interesante ese dato a un día antes a un día antes el otro 26 y el otro 26 a un mes que cosa que curiosidad es decir que la historia lo colocó al mismo tiempo con diferencia de un mes de nacido en el mismo año y los hizo hijo de esta patria y es interesante y es interesante la labor de Matías Ramón Mella quien visto que se veía desvanecer en el ánimo de algunos decidió disparar luchar o morir como grito de guerra y desde entonces la historia lo ha colocado dentro de los tres padres de la patria y debemos de recordarlo y mantener la memoria histórica del pueblo dominicano por encima de todos los malsanos intereses siempre he criticado que políticos engrampados en el poder influenciados por otras corrientes lejos del nacionalismo y del fortalecimiento del origen histórico del pueblo dominicano se han vendido y han sido facilitadores desde que están ahí en el poder para que se acometa contra el país contra la república dominicana todo tipo de hazaña o de 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 saña y de maldad partiendo incluso de la educación procurando transformar la historia en libros de texto donde historiadores también se han prestado a esa corriente para ir desmontando poco a poco esa memoria histórica a la que yo me refiero que debe conservar el pueblo dominicano que ha encontrado el sistema de educación a pesar de paralelamente le desmontan parte de la historia en los libros de texto de social y de historia y hasta hacen creer confusamente de que esto era una sola isla no saben lo que hacen y hacen más daño que bien engrampado desde el poder y que paralelamente vuelvo y repito ya hemos advertido y denunciado aquí en el programa de mañana de como ha ido deteriorándose ese compromiso de enseñar en las escuelas los valores patrios pero la escuela cumpliendo con su rol ha ido cumpliendo con su rol al establecer cada mañana al iniciar las clases izar la bandera y colocarla en lo más alto para que todo estudiante la vea la venere y la respete y se hace el canto a la patria que es lo que venimos denunciando cuando el grupo de jóvenes estudiantes se quedan se quedan fuera no por conflicto con la escuela ni por reclamo eso que hicieron algunos infiltrados hacer creer en otros medios pero de lo que se trata es y la denuncia es que inconsultamente y de forma irrespetuosa y responsable incumplen con su horario estando allá afuera pero incumplen con el encuentro de cada mañana de hacerle honor a la bandera y al canto patrio al himno nacional y luego iniciamos las docencias las clases es eso y es preciso a este día de quien proclamara las luchas por encima de todo o morir a Ramón Matías Mella Lord y nuestro reconocimiento a este prócer a este padre de la patria que conjuntamente con Juan Pablo Duarte y Sánchez y los demás y que ya un año después de defender nuevamente lo que había iniciado él el 27 de febrero del 44 un año después en el 63 muere en Santiago un 4 de junio del 64 del 1864 muere Matías Ramón Mella en el orden para concluir espero que los estudiantes y los profesores puedan asistir a la hora para que den inicio a la docencia sin que nadie se quede fuera ese es mi pedido en otro orden ya hablando de de tecnología aunque soy abogado y comunicador y estamos ligados tenemos un celular una tablet manejamos la computadora pero ciertamente que las tecnologías han ido avanzando vimos recientemente al presidente de la república emitir un juicio acerca de del por qué el estado debe de invertir en la tecnología e insertarnos porque ya pronto vamos a ser sustituidos incluso llegó a decir de que pronto a la dobla de la esquina un hombre podrá tener amores con su robot fuera de aquí ya lo tienen en otras sociedades si entonces mujeres robots como compañeras como compañeras sentimentales entonces no lo culpo pero en realidad hasta que lleguemos a ese nivel se debe insertar al país en la tecnología con propósito y desarrollo porque esas son de las desleidades lo que se ve en otro país son desleidades humanas y debilidades humanas cuyo afecto y sentimiento no se cubre por ninguna tecnología de hecho nuestra propia existencia es un acto de amor y de sentimiento y de carne un robot no puede parir un robot un robot no puede parir un robot y un robot cuando se le daña la tarjeta al otro robot no llora cuando muere un un ser querido no llora es decir que de las desleidades humanas y de las debilidades humanas hay mucho que hablar y que criticar ahora si hablamos de tecnología está el tema de los datos el banco mundial recientemente de lo cual le doy mucho seguimiento por los temas científicos del desarrollo humano está el exceso de datos y las fronteras que debe de tener y es precisamente esa frontera a la que yo me refiero cuando de una parte se proyecta a que alguien pueda tener amores con su robot debe haber una frontera ahí cuando debemos de procurar de utilizar la tecnología para identificar focos y problemas y luego revertir esos problemas en desarrollo para el bienestar de quien no derrobó de la humanidad eso es lo que quiero tocar humanizar el tema tecnológico pero de provecho real para que el estado pueda ayudar a desarrollar a su sociedad en el ámbito comercial hemos avanzado se hacen transacciones bancarias sin verse la cara y se satisfacen pagos sin vernos la cara se satisfacen entregas sin vernos la cara llega el producto justo a tiempo en tu casa hemos avanzado en la parte comercial pero hay una parte que a mi me preocupa y se da a raíz de la malsana idea de proyectar a República Dominicana como un estado pivote que quiere decir un estado receptor un estado que carga con el drama que está viviendo el vecino país de Haití que aunque nosotros hemos sido altamente solidarios y los más perjudicados en gran parte a pesar de que hay gente que se acomoda en decir que sin ellos no hubiera construcción pero hay que ver la calidad de la construcción en el sentido de la inversión y del provecho del desarrollo en términos numéricos para el orden que presente el Banco Central siempre va a ser alto pero en el orden local la influencia de los datos sobre las personas que residen aquí me refiero a registro civil la han cargado producto de ese plan de fusión que habla a la iglesia este lunes recién pasado el pasado lunes de la semana pasada con su carta pastoral por primera vez no han dado la razón cuando hemos hablado de que aquí hay un intento de fusión pero un intento malsano de destruir las bases morales en que se fundó esta república y por eso llamo la atención a defender nuestro registro civil que es donde se está inscrito cada uno de los dominicanos y quienes tienen con calidad legal el acceso a eso ¿por qué? porque debemos de hacer una auditoría por la cantidad de cédulas falsas que andan en la calle dada por políticos de este gobierno para fines electorales eso es gravoso porque incluso cuando se habla de datos y tecnología se debe aprovechar para el desarrollo humano el estado mismo se basa para crear la visión del presupuesto de cada año es en los datos pues nosotros estamos ahora mismo con un presupuesto que no identifica realmente cuántos somos sino con un incremento desconsiderado para cargar al país de ese problema y que electoralmente puede tener repercusiones funestas si no se hace la auditoría el registro civil de la cédula muchas gracias Francis gracias por tus temas importantísimo como siempre en el whatsapp nos escribe el número que termina en 1484 dice hola buen día quisiera que Fulvio como encargado de medio ambiente me informe que debo hacer con una colmena de abeja que llegaron a mi casa vivo en la Torillo Camilo espero su respuesta eso es una bendición pero claro a producir hay apiaristas aquí en San Francisco que le pueden tomar eso y llevárselo que vaya a agricultura una colmena de abejas a producir miel agricultura le puede ayudar porque saben manejar si son abejas no avispa saben manejar el tema y se puede proteger y quien sabe si le llevan en una caja y que la trasladen a otro sitio si se la llevan o que se la dejen a ella y que le enseñen a ser productora de miel bueno yo le he mandado estas fotos en el día de ayer fue un día especial mi madre modesta estuvo en fiesta de cumpleaños y mi sobrina abril así es que para ellas bendiciones 67 añitos oye bendiciones mi madre modesta su 9 añito abril así que bendiciones una sobrina muy especial y mami ni se diga miren la última foto esa foto en homenaje a doña dedé y justo en la casa de dedé en ojo de agua salcedo lugar histórico que hay que reseñar siempre así que bendiciones y felicidades mami y abril rafael mendoza nos escribe dice rafael manda una promoción de la federación cibaeña de motoconcho fecimoto que está invitando a los empresarios a no dar chalecos a los motoconchistas si no están organizados en su parada de concho porque si no les están dando una herramienta eficaz para atracar y engañar inocentes si deseas publicitar tu empresa y no hacer daño a la seguridad ciudadana llama a Fecimoto y ahí pone el teléfono en pantalla gracias por escribirnos vamos a una pausa retornamos con más aquí en de mañana quédese con nosotros gracias por continuar con nosotros chicos otras recomendaciones si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marca solo prestigio las mejores marcas nacionales e internacionales de lentes usted la encuentra en óptica máxima visión profesionales de gran rango atenciones exquisitas monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y sentirte bien y cuidar tu vista análisis gratis óptica máxima visión calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809 588 7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio supermercado Almanzar les recuerda que no debe salir de las guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado por departamento y repleto ahora unido a una se todavía tiene la oportunidad que por cada 500 pesos de compra participe y gana miles de pesos en premios así también fines de semana cruceros televisores y participa de la campaña ecobolsa reduciendo así el uso del plástico supermercado Almanzar calle principal 34A Las Guaranas y aceptamos tarjeta solidaridad recordarles que tan nuestro como Las Guaranas supermercado Almanzar bueno señores en el día de ayer hubo se dieron a conocer otros decretos tenemos decreto tenemos nuevo ministro de educación vamos a ver si podemos darle lectura a los principales a los más importantes porque hubo varios varias designaciones por ejemplo el decreto número 71 19 destacar en el artículo 1 ahí es que nombra licenciado Antonio Peña Mirabal queda designado como ministro de educación por la vacante que había de Navarro entre otros destacar solo no lo voy a leer todo el 5 habla del ingeniero agrónomo Juan Francisco Caraballo quedó designado por el fondo especial para el desarrollo agropecuario el FEDA entre otros importantes decretos vamos a ver a continuación ahora un reportaje bueno que no tenemos disponible pues seguimos con los decretos con que seguimos mira tenemos que me apuntan que lo de ayer hubo un malentendido pero no dejaron de mencionar 121 candidatos se mencionó por parte de los de los del maestro de ceremonia todo por igual como ha de ser porque lo que llama la atención es como si estuvieran ya definiendo un pero el problema de Juan Bosco fue porque a Juan José lo llamaron como el candidato no pre entonces el candidato alcalde él se sintió humillado él se sintió humillado pero esa parte sería interesante escuchar y tener a Juan José para poder dilucidar estas partes porque a principio a inicio como que no es de buen gusto y no sé que es lo que está pasando que se den estos asuntos y de la forma pero hay primaria en octubre se pueden presentar 10 candidatos la junta es posible que apruebe hasta 15 precandidatos entonces para que esos shows bueno es que es un error si ocurrió así no tenemos por qué dudar de Juan Bosch y él lo ha dicho y reaccionó de forma así un poco hasta violenta y ustedes lo vieron en las imágenes en el vídeo es un error que señalaran a uno en un evento donde se estaba presentando todos los precandidatos entonces yo no puedo poner un favoritismo por Francia si tengo a Julio aquí al lado a los dos y son precandidatos para la misma posición fue un error muy grande que cometieron un desliz que se le fue de la mano y que dejaron bien claro el camino por el cual quiere transitar esa corriente eso está bastante claro evidencia la fisura fuerte que hay ahí la división fuerte que hay bueno las pasiones políticas en ambos sectores se generan pero esperamos que pero hasta este momento hasta que no pasen las internas las primarias no puede haber una selección uno supone lo fuerte lo fuerte fue lo que pasó en los decretos Raquel ¿qué pasó en los decretos? prácticamente sacan a toda la gente de Leonel Fernández definitivo es un es un mensaje rotundo este grupo que gobierna no tiene miramiento el partido se lo están llevando entre las patas ellos lo que son es el poder Almeida estaba como sin cartera pero con temas de seguridad como que hacía una labor de seguridad ganando casi 300 mil pesos y desde el año pasado había una una fuerte un fuente encontronazo entre el sector de Danilo Medina y el yo no sé que él hacía ahí todavía hay gente que no tiene vergüenza realmente entonces porque a ese le señaló como que usted estaba trabajando cobrando un chequecito sin hacer absolutamente nada cobrando el chequecito sin trabajar le dijeron una botella en su cara y él se quedó ahí se quedó como si nada ahora dice en su cuenta de Twitter que él está feliz que él está feliz porque ahora está libre para ejercer su derecho y para seguir su campaña con Leonel Fernández ¿con quién está él? bueno ese es el mensaje pero que si a ti te dicen tú eres una botella y estás cobrando sin trabajar y te lo demuestran pues renuncia de una vez tiene que tener vergüenza el duro más de un año lo que yo recuerdo cuando fuimos porque tiene que renunciar a la mitad del gobierno debiera renunciar todo lo que sea botella cuando fuimos aliados Leonel ni el equipo de Leonel trató a nadie mal del equipo de Danilo eso dejaron ver el repago y todos entraron al gobierno cuando Danilo ganó hace rato que dejaron ver el repago estaban en el gobierno y siguieron en el gobierno es decir que esa puna interna lo que debilitan antes el PLD lavaba su trapo sucio pero ya no nadie se enteraba ahora no ahora es todo por afuera y luego a discutir a lo interno una locura total nos vamos por hoy retornamos mañana si quien quiere buenos días cuídense mucho feliz día a todos sí de mañana chau 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 Gracias por ver el video.